¡Feliz de estar acá en Sucre, en el Óvalo! Creo que es el club que me ha dado tantas oportunidades, he disfrutado estar mucho tiempo acá, he aprendido y también he tratado de darle lo mejor de mí en su tiempo al club. Y bueno, gracias a Dios, ahora nace una nueva oportunidad y esperemos encontrarnos de la mejor forma. Bueno, gracias creo que al profe, a su presidente, que se comunicaron conmigo, que hicieron por ahí las gestiones para que podamos estar acá. Sí, sí, circunstancias de la vida del fútbol que suele pasar y bueno, ahora nos toca estar acá a ver con el club universitario y bueno, muy emocionado, esperamos que sea un gran año para el club. Bueno, primeramente agradecer al profe, al presidente, por darme la oportunidad de poder tratar de ser partícipe del equipo y poder estar tranquilo. ¿Qué te motiva a ser parte de este plantel? Bueno, la juventud, hay muchos jóvenes con hambre de triunfo, de gloria y creo que eso hay que apoyarlos mucho para que puedan surgir y puedan demostrarlo en la cancha y puedan jugar tranquilos. El complemento con tu experiencia también sirve mucho. Sí, eso es importante, ¿no? Pero ahora en el budo ya no es mucho la experiencia, ¿no? Hay que jugar, demostrar en la cancha y rendir día a día. Contento de llegar a Sucre, contento de llegar al universitario, ¿no? Bueno, pues con los objetivos muy claros que tenemos, ¿no? Trabajar de buena manera estos días de pretemporada y llegar bien al campeonato, ¿no? Un equipo con historia, un equipo que ha salido campeón, un equipo que siempre ha estado ahí y bueno, pues es un nuevo reto para mí, ¿no? Soy defensor central y bueno, mi juego siempre con garra, ¿no? Y dar todo por el equipo, ¿no? Y por el club, ¿no? ¡Gracias!